Hola, hola, bienvenidos a mi canal Aprende con Santi. El día de hoy vamos a hacer una hermosa tabla de frutas. Para eso vamos a necesitar pomelos, naranjas, si tienen pepas por favor quitárselas, unas fresas y las vamos a cortar en rodajas. Para nuestra cama en este caso, bueno, utilicé esta tabla, me pareció espectacular, es una tabla de un tronco de madera que me parece muy lindo y le voy a hacer una cama para que mi fruta no quede en contacto directo con la madera, le voy a hacer una cama con lechuga crespa. Voy a poner mi lechuga crespa en todo mi contorno, voy a dejar que se vea un poco la madera porque me encanta, me parece que se ve muy lindo y está en tendencia en este momento las decoraciones de este tipo. Entonces vamos a poner en todo nuestro contorno, nuestra lechuga crespa. Una vez que ya esté listo, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a poner mi pomelo. De esta forma tan sencilla, vamos a ir poniendo en el rededor de mi tabla. Una vez que ya haya hecho esto, voy a poner mi segunda capa de lechuga crespa, en este caso voy a poner lechuga morada para que me haga mayor contraste de color. Esto es para que se me vea aún más linda. Y procedo con mi naranja. De esta forma tan sencilla, miren, tenemos una espectacular tabla de frutas. Ahora voy a ponerle mis fresas, pero voy a hacerle lo mismo, voy a poner el contraste de color, voy a ponerle más lechuga, en este caso lechuga verde, para que me dé más contraste de color. Y ahora sí le pongo mi fresa. Miren qué manera tan fácil de hacer una hermosa tabla de frutas. Ideal para cualquier reunión o para vender. Miren, esta es una idea de negocio muy buena. Miren qué linda. Y ahora le voy a poner una hojita, en este caso tengo eucalipto para decorar. Si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar, suscríbanse a mi canal. Cuesta lo que le voy a poner. Primero delleículos. 1. Subtitulado. Gracias por ver el video.